Tiro libre para Patronato, peligroso, un error de Poncio, confiado, en ir a defender una pelota que era suya, le da un tiro libre contra el área, Bustos, atención, se viene Patronato, tiro libre fuera del área, por la izquierda, se viene Quiroga, lo están abrazando a Bollino en la media luna, a buscar el gol de cabeza a Patronato, el árbitro Lunati advierte, ojalá que sea la única advertencia, que después marque penal o tiro libre defensivo. Atención, se viene Patronato, ya con Instituto que ganó temprano, se viene Quiroga, es altísimo, va Márquez, Patronato va al centro al área, y está, gol, 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 donde lo hizo la remitida, a los 7 minutos del primer tiempo, hay los dolores de cabeza de River, centro cruzado, alguien la rozó a mitad de camino, la pelota se fue al segundo palo, y así, lo fue Andrade. Así buscando la pelota, el número 7 Acosta, entró de arremetida, para definir, en el último toque, señoras y señores, Acosta apareció por el segundo palo, y define lo que es el primer gol de la tarde, aquí en el estadio de Colón de Santa Fe, centro de la izquierda, alguien la debía en el camino, a pena la rosa, la pelota sigue su curso, y apareció para meterse casi con pelota y toda Acosta para poner en el arco de allá, en el más lejos, en el que fue a festejar todo Patronato con su gente, el primer gol, y el dolor de cabeza de River, la incertidumbre de River, Patronato 1, River 0, lo hizo Acosta, a los 8 minutos de este primer tiempo. Va tomando Bowe, Bowe que va, lo persigue, casado con Torres, pega en Márquez, tuvo más serena la defensa ahora de Patronato, claro, es a los ponchazos, no es a Tildado River, cuando River era a Tildado no agarraba la defensa de Patronato, la va tomando el Chori Domínguez, Domínguez que lo domina lentamente, levanta la cabeza, sigue Domínguez, lejos del área, combina con Cirigliano, la gente lo apura, Cirigliano para Rogelio, Rogelio para Bowe, Bowe que la pita para Rogelio, falta penal, eh, penal, sí, penal para River, penal, penal para River, clarito, lo agarró de arriba, Bocino fue, Bocino, 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 que de lo más flojo que vi en mi vida, jugando al fútbol, Roja para Bocino, penal para River, Bocino lo agarró de arriba, y mirá que el área metida lejos, eh, lo agarró de arriba, lo bajó Lunati, cobró para mí, muy bien, penal, lo expulsan a Bocino, que te digo sinceramente, no entiendo cómo hace primera división este muchacho, penal para River, señores, penal para River, un River que en el primer tiempo, insisto, mereció ganar, lo perdió una cena, y que realmente en el segundo no mereció nada, y tiene la chance de empatar, le va a pegar el Chori Domínguez a la pelota, que jugó para salir, no cambiará si convierte el penal, esta apreciación, Domínguez juega sus partidos aparte, hay penal, señores, para River, 42 minutos del segundo tiempo, Mariano, sí, los tres penales que le patearon a Patronato, los tres los convirtieron, se los convirtieron, y el arquero siempre fue Bertoli, hay charla el árbitro con Bertoli, que mostró la televisión, leo, que me queda lejos el área, para mí penal, sí, sí, lo agarra Mariano, hay penal para River, le va a pegar a Alejandro Domínguez, de una muy mala tarde, busca el empate, River, contra Patronato de penal, por un tal Bollino, que de lo más flojo que me ha tocado ver en el fútbol, se va a adelantar Alejandro Domínguez, señores, atención, River busca el empate, es la única manera que puede abrir el marcador River hoy, se va a adelantar, el Chori Domínguez, ahí va, Domínguez va, ¡atacó el arquero! ¡atacó el arquero! ¡atacó el arquero en el medio del arco! ¡Señores y señores, Bertoli atacó y la pelota al córner! ¡atacó el arquero! ¡se quedó parado! ¡un monumento porque hay que tener olfato! ¡atacó Bertoli! ¡pelota y córner! ¡córner para River! Lo de Domínguez paupérrimo, tan malo como lo de Bollina, tiró libre de esquina para River, ¡atacó el penal Bertoli! ¡ahí va! ¡remate al área! ¡ah! ¡la pelota está bollando! Pereira la saca, la revienta a Marquez, insiste River, otro centro más al área, ¡ah! ¡la pelota no puede ser de Villalba! ¡la saca apurado Graciane! ¡la mente Funemori! ¡traba justita! ¡robando torre en la pelota! ¡va un costado lateral! ¡increíble el Chori Domínguez! ¡pésimo partido! ¡como tantos pésimos partidos ha jugado Domínguez en River! Y ejecución a esa altura, el Ego, por encima de la necesidad, mientras Trezeguet vio de afuera como Bertoli, quedaba a parar y lo sacaba.